¿Qué tal? ¿Cómo le dije eso? ¿No es chido? Aún estoy pensando en una forma para darle intro a esta cosa Bueno, como ya vieron en... me estoy poniendo cómodo, eh Como ya vieron en el título Bueno, voy a hablar sobre lo que serían las... ¿Cómo lo digo? Publicaciones de youtubers ¿A qué me refiero con esto? ¿No? ¿Qué más? Pues ya sea Yayo, ya sea Whatever Tomorrow, ya sea Luisito Rey, ya sea Mila Alcapón, ya sean todos ellos El Scorpion Dorado, bueno, todos esos hacen sus promociones o publicaciones sobre algún artículo Ya sea, por ejemplo, Pocky Ay, que la fregada Ya sea Pocky Que hablando de Pockys Yo no tengo... Si yo muestro esto, no me pagan, eh De una vez les digo Pero hay muchos... Pero hay muchos... Hay muchos, este... Muchos de los que siguen a esos youtubers Que les llaman vendidos O que... Ya solo te la pasas... Dando... Se me fue la palabra Dando... Promoción Este... A ese artículo Que ya solo te enfocas en eso, etcétera, etcétera Y bueno, se me ocurrió hablar sobre el tema ¿Y qué pienso yo de esto? Pienso que es un arma de dos filos Primero que nada ¿No saben qué? No es un arma de dos filos, la verdad ¿Por qué? Porque yo siempre he visto Que las promociones, publicaciones Todas quedan Pues la verdad A nosotros Que los vemos No nos afecta demasiado Por ejemplo Lo que es el Negas Hace sus promociones De videojuegos O de X cosa Lo hace Aparte de que le pagan Lo hace ver divertido Lo convierte Esa publicidad En comedia Y eso es lo que Da un punto a favor A lo que es la promoción Y pues Siempre ha sido pues Nuestra decisión Si Comprar ese producto O no comprarlo Siempre ha sido Nuestra decisión No sé por qué Algunos se enojan Si es nuestra decisión Ah que Para ganar Tener ganancias Denle click A esa imagen No me cuesta nada Un click Ahí está Aparte pues Es ganancia Para ellos Y este Pues si tú confías En ese Youtuber Pues sabes Que ese dinero Le va a dar Un buen uso Por ejemplo Lo que es Mil Al Capón Cuando promocionó Estos headsets Dio que Un Que si Llamabas a Haiso Te daban Un descuento Del 5% Creo No me acuerdo Para mi Perfecto Y pues Su Promoción Que yo no conocía Estos headsets Su promoción Me hizo conocer Estos headsets Y me hizo comprarlos Y la verdad Me fue muy bien Porque Yo tenía Yo tengo Mejor dicho Antes usaba Yo estos Yo antes usaba Estos Pero el problema De estos Es de que Me causaba Interferencia Me hacía Y luego Ni mi voz Se escuchaba Un ejemplo Lo pueden ver En Digimon Master Online Capítulo 2 En mi canal Si les da hueva Aquí está el video O tal vez No No sé Luego me da Flujer poner Videos O editar el video Tal vez Si lo vean O tal vez No O tal vez Si O tal vez No Pero ese ruido Si Me estuvo hartando Y dije No Necesito unos nuevos headsets Y cuando Y en ese momento Hasta parecía Que Al Capón Me escuchó Y promocionó Estos headsets Y dije ¿Sabes qué? Tengo Lana Mi canal Va en crecimiento Y quiero Me han dado Un buen trato Ustedes Nakamas ¿Cómo se sienten Más cómodos Nakamas? Que les hable A la cámara O que Esté mirando A otro lado ¿Cómo se sienten Más cómodos? Y estos headsets Hicieron que Mejoraran La calidad De mis videos En cuestión De De audio ¿No? Que puedan Escuchar bien Mi voz Que no haya Ninguna bronca Y pues Simplemente eso No sé La verdad Porque Algunas Algunas Personas Se enojan Si a nosotros No nos afecta No nos están Obligando A comprar Nada Nada más Nos costaría Un clic Si es necesario Como si fuera La suscripción Suscripción O los likes Si te gustó El video Si te gustó El youtuber Suscríbete Dale like Esa ya es Tu decisión Y bueno Antes de terminar Este video Yo quiero Preguntarles Yo hice Esa pregunta En El especial De mil Suscriptores Y nadie Me contestó Y les vuelvo Preguntar Este Ustedes Que piensan Si yo empiezo A promocionar Algún producto Por ejemplo Pocky Pocky Por ejemplo O No sé Alguna libreta Por ejemplo De X marca No sé Ustedes Ustedes Díganme Que piensan Si yo Hiciera eso La verdad En mis planes Está hacer Eso Pero necesito Crecer Todavía un poco Más Pero De verdad Me interesaría Mucho Su Opinión Ay Creo que Eso es Todo Comenten Nakamas Comenten ¿Quieren ver Qué hago Con esto? Ah No se crean No es nada Pornográfico Este Bueno Creo que Eso es Todo lo que Quería decirles Nakamas Ustedes Qué piensan Díganmelo Cuando estoy Ante la cámara Sonrió mucho Miren Y pues Eso es Todo Nakamas Este Espero que Les haya gustado El video Ya saben Que en mi opinión Si ustedes Tienen algún Algún tema Al respecto Y quieren saber Qué pienso De eso Pueden ponerlo En los comentarios Y si es algo así Que Una opinión Muy rápida Se las contesto Ahí mismo En los comentarios Si es algo De algo Que pues Me dé Chance De Dar una Opinión Un poco más Larga Para ponerlo En el video Lo hago Y si tardo Pues es que Estoy analizando El tema También Bueno Cameras Hasta aquí Hasta aquí Yo me despido Say Que estoy haciendo Sayonara Sayonara Un poco más Un poco más